¡Mire! ¡Los orcos! ¡Se van! ¿Ve, señor Frodo? Algo de suerte al fin. ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Movez sus brazos! ¡Os voy a despellejar a batidazos! ¡Vamos! ¡¿Qué os ha dicho?! ¡En formación! ¡Seguid en formación! ¡En marcha! ¡Arriba! ¡Vamos aquí fuera! ¡Vosotros os iréis en primera vida! ¡Movez! ¡Vamos! ¡En pila! ¡Marchando! ¡A las puertas a batijas! ¡Sin parar! ¡No sabéis lo que es una guerra! ¡A las puertas a batijas! ¡A las puertas a batijas! ¡A las puertas a batijas! ¡Alto! Inspección Sam, ayúdame Señor Frodo Levántese, señor Frodo Póngase en pie Pesa demasiado No ¿Qué hago ahora? ¿Qué hacemos? Golpéame Pégame, Sam Pelea conmigo ¡Suéltame! ¡Docida de una puja, gusar asqueroso! ¡Suéltame! ¡Basta de pelea! ¡Basta ya! ¡Sano! ¡Os sacaré las tripas si no calláis a esta chusma! ¡Vete, Sam! ¡Huye! ¡En marcha, huecos! ¡Rehaced vidas! ¡A formar! ¡Volved a la formación, Santihuelas! ¡Volved a la fila, mamosas! ¡Rápido!